Lunes, tenemos un invitado, un invitado que no es del municipio de Maquia, bueno si es de acá, estuvo por aquí, perdón, todo estuvo un tiempo importante, luego se devolvió a su tierra de origen, el hombre es de allí, de la tierra de Juan Gosaín. ¿Si sabe cuál es mi estimado Busby? Usted ignora, usted ignora, si se acuerda del chiste del Barranquilla, rapidito, vamos a entrar con el amigo de San Bernardo del Viento compadre, si lo ignoraba pues allí tiene la información, el amigo es de San Bernardo del Viento y es una persona bastante inquieta gracias a la buena gestión de este excelente ser humano, el municipio, un corregimiento más bien, un corregimiento de San Bernardo del Viento, hoy cuenta con una señal, con una antena repetidora que le permite obviamente tener una muy buena relación y comunicarse con el mundo exterior, eso sin la presencia y sin la ayuda de este amigo de José Manuel, él se llama Francisco Javier Barón Mercado y el corregimiento al cual me refería que hace parte de San Bernardo del Viento es José Manuel de Altamira, el hombre allí no solamente llegó con el tema de la antena, sino que también logró contribuir a través de algunas denuncias del reportero Soy Yo en el canal Caracol, logró que se construyera una almacenamiento para poder allí a través de la gravedad, obviamente enviar el servicio de acueducto y que les llegara a cada uno, a cada uno de los usuarios, de los moradores, de ese hermoso corregimiento de San Bernardo del Viento. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos a tratar de entablar una conversación muy fluida y muy amena con el amigo Francisco Javier Barón Mercado de San Bernardo del Viento. Vamos a contactar con el compañero.